La escogencia de un nuevo primer ministro en Haití por parte del Consejo Presidencial de Transición ha provocado reacciones a favor y en contra entre algunos sectores de la República Dominicana debido a la crisis en la vecina nación. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Trinidad con más detalles. Adelante Junior, muy buenas noches. Adelante. Gracias Elienda, buenas noches. La designación de otro nuevo primer ministro en Haití, en este caso Gary Cornel, ha sido considerada como más de lo mismo ya que son personas puestas por organizaciones internacionales. Que ni el Consejo Presidencial ni el nuevo primer ministro van a poder resolver el problema haitiano mientras la comunidad internacional no reconozca que Haití no está en capacidad de redimirse del estado de postración en que se encuentra sin apoyo financiero y administrativo. Otros valoran que se haya designado una persona como Conil para dirigir los destinos de esa nación al considerar que tiene experiencia de otras gestiones. Pero de todos modos nosotros creemos que es un paso de avance en el proyecto de tratar de que Haití pueda estabilizarse. El primer ministro recién nombrado es un médico, incluso él fue primer ministro en el gobierno de Michel Bateli. Sería la persona más adecuada en este momento para buscar la estabilización en aquel país y coordinar las fuerzas extranjeras que van a estar ayudando a la estabilización en aquella nación. Conil tendrá la misión de liderar una nación golpeada por la violencia, que en estos momentos vive situaciones preocupantes y que está a punto de recibir una fuerza policíaca militar extranjera para controlar la ola de hechos delictivos que se vive en el país caribeño. Gary Conil es el mismo que en el año 2012 acusó a Félix Bautista de supuestas irregularidades en varios contratos a través de Petrocaribe. De mi parte es todo, Elianta. Retorno contigo al set de Noticias.